¡Hola a todos! Esto es Conociendo Animales y hoy vamos a ver un escarabajo. Es por acá. Mírenlo, pobrecito. Está de cabeza. Generalmente estos escarabajos no pueden pararse por sí solos, así que siempre que ven uno así hay que ayudarlo. ¿Ya ven? Ya puede caminar mejor. El escarabajo pelotero o acatangas es científicamente conocido como escarabaeus vietei. Viven solos en las zonas rurales de todo el mundo, comen excremento y miden de 1 milímetro a 6 centímetros, siendo 12 el promedio. Pesan unos cuantos gramos. No se puede encontrar cuánto pesaba nada en realidad. Son de color negro y viven de 3 a 5 años y pues son beneficiosos para el suelo y los cultivos y por eso no se les considera una plaga y no se les ataca. ¡Uh! Bien. Veamos sus curiosidades. Ellos son los que hacen las bolitas de caca, luego las entierran en el suelo y se alimentan de ella. Prefieren el excremento de los animales herbívoros. Son originarios de África pero son tan útiles que se exportaron a todo el mundo. En el antiguo Egipto se les consideraba un animal de protección y lo relacionaban con la reencarnación y la inmortalidad del alma. Se orientan por medio de las estrellas para regresar a casa. Para encontrar su comida, se guían por su olfato. También guardan sus larvas dentro del estiércol y esperan a su lado hasta que salgan. Son de los mejores padres del reino animal. Sin ellos, la acumulación de desechos sería insoportable para los ecosistemas. Y ahora vamos a asegurarnos de que el escarabajo esté en un lugar seguro. Vamos a soltarlo en el jardín. Vamos a dejarlo aquí. Y ya lo ven caminando. Esperemos que este sea su camino a la felicidad. Bueno, es un jardín. Algo extenso. Sí, yo creo que le da bien. Oh, ahí está, mírenlo. Ahora sí nos despedimos. Adiós. Adiós.